Entonces, hoy comenzamos, como siempre, después de una hora de las variaciones, van a ser las doce del día, del jueves 28 de septiembre de 2023, en la introducción al pensamiento crítico, basado en ciencia, y pues es una fecha importante porque el 128 de septiembre de 2023, ¿qué ocurrió? No, hace 500 años. No, no, el 1523, el 28 de septiembre de 2023. Habría que verificar bien la fecha, porque dijimos el 28 de septiembre, de mil 523, ocurrió algo, aquí, aquí cerca, no aquí, no en esta palabra, esta palabra ya existía, no en el agua, pero en esta palabra, el señorío en esta palabra, en mil 583, si no me equivoco, el Papa Gregorio aprobó el calendario gregoriano, el calendario que usamos hoy en día, prácticamente en todo el mundo, antes de este año, en la misma ciudad de Roma, y el resto de Europa al menos, incluso tiene que ver con Europa, esta fecha, se regía mediante el calendario gregoriano, que tendría para estas fechas como 10 días de retraso, entonces lo que no sé si, y ahorita que se fue la duda, si esta fecha está registrada en el calendario gregoriano, o en el calendario gregoriano, tendríamos que preguntarla, si esta fecha, la toma de los documentos, que la monarquía española debe tener al respecto, porque tiene que ver con la monarquía ibérica, España no sé si existía entonces como España, como reino, pero al menos si el reino de Castilla, el reino de Castilla si existía, tenía pocas décadas, como 30 décadas, no 3 décadas, 30 años, 3 décadas, de haberse unificado con el reino de Aragón, sí, Aragón y Castilla, se unificaron, y entre otras cosas, expulsaron a los árabes de la península ibérica, le encomendaron a un navegante de la isla de Génova, que navegara, que cruzara la mar en 3 naos, les llamaran por el tipo de nave para navegar en el océano, les llamaban carabelas, y que intentara cruzar la mar, la mar océano, en esos son los términos de la época, en las 3 naos, para que descubriera tierras, para enriquecer al reino de Castilla y Aragón, 1492, que en un día de octubre, ¿qué día? El 12 de octubre de 1492, pero fue el 12 de octubre de 1492, según calendario juliano o regoriano, habrá que verificar si esa fecha tan conmemorada y luego tan repudiada en tiempos recientes, por ciertas importantes revisiones históricas, no con un revisionismo histórico, sino con un potejo de los registros históricos, simplemente para mayor precisión del momento de los hechos. De acuerdo a nuestra referencia temporal actual, que es el calendario Gregoriano, así como hoy reconocemos que Newton no nació el día de la Navidad de 1542, sino el 4 de enero de 1543, corregido para calendario Gregoriano, aunque está registrado, nacido en Londres el 25 de diciembre de 1542, porque en Londres usaban todavía, no, 1600, pero 1642, todavía usaban el calendario juliano, no de Gregoriano, porque no le hacen caso a los papás de Roma. Ya desde el Víctor VIII se habían peleado con los romanos, y entonces tenían su propia iglesia, la iglesia anglicana. Bueno, entonces, eso como se dan cuenta, ¿qué tan precisa, qué tan preciso es el conocimiento de las fechas históricas que tenemos hoy en día? ¿O tenemos una ensalada ahí medio loca? ¿Sabes? ¿Bolas? ¿Qué tan preciso y cierto es nuestro conocimiento actual del pasado? Pues al menos desde el octubre de 1883, bastante. Antes al menos tenemos un incertidumbre de hasta 10 días. O más, o no sé, o tal vez menos. O sea, más que más atrás estaría menos desfasado el calendario juliano. Habría que hacer la revisión de acuerdo a las operaciones de los calendarios. Bueno, el 28 de septiembre de 1923, aparte de entre 28, ¿te importa en qué calendario? Cayó, cayó en la ciudad de México, Tenochtitlán, 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 Tenochtitlán. Esto tiene que ser punto, no tiene. No sé si lleva ahí o no, ¿por qué son desmadres sobre las lenguas? Tenochtitlán, esto no. No sé, y yo no sé, Náhuatl, cuando lo reconozco. No hablo ni viendo Náhuatl. Cayó México, Tenochtitlán, a manos de Hernán Cortes. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta que todavía los historiadores se hacen. Eso fue el 28 de septiembre de 1923. Pero también el 28 de septiembre. de 1980, salió del aire la serie de Cosmos. Cosmos, a personal voyage, by Carl Zell. En español, Cosmos, un viaje personal, por Carl sello. Una serie de televisión conformada por 13 episodios, por 13 capítulos, donde aborda todo el cosmos. Hoy en día, ¡ah! Las estrellas, galaxias, planetas. Sí. Pero por ejemplo, también habla de esto. En el penúltimo episodio, titulado en español, Enciclopedia Galáctica, aborda el episodio histórico de la invasión de Cortés, o así, por Cortés y sus hombres, de Tenochtitlán, y la derrota militar de los mexicas, del entonces imperio azteca, o mexica, también, del imperio mexica, a raíz de... no fue un encuentro, porque ya Cortés salió de Cuba con la idea de apropiarse de lo que hubiera en estas tierras. No vino con un interés comercial intercambio. Vino con un interés de quedarse con lo que había aquí, e hizo lo necesario. Más o menos, en fechas, en tiempos posteriores, un poco de tiempo después, o bastante tiempo después, menciona en ese mismo episodio de la Enciclopedia Galáctica, cómo un avión francés envía a explorar este continente, pero por el océano pacífico, más al norte, llegó a una bahía, en lo que ahora es Alaska, donde las personas que ahí vivían, las personas nativas de ese lugar, vieron venir de la mar, algo así como unas nubes sobre el agua. Serían las velas de los barcos a vela, que eran los que usaban para navegar entonces. Igual que las carabelas de Colombia, igual que los barcos con los cuales partió Cortés de Cuba y llegó a las costas finalmente de lo que ahora es Veracruz. Antes ahora llegó por el Caribe, a la península de Yucatán, fue costeando, corteando la costa del Golfo de México hasta que llegó a lo que ahora es el puerto de Veracruz, a la cual donde fundó él, según una ciudad, ya había ahí un pueblito ya fundado previamente, pero él lo refundó como la, ¿cómo le puso? La villa de la verdadera cruz. La nueva villa de la verdadera cruz de Llamo Cortés. En español antiguo de la época, sumaba más bien de la verdadera, de la vera, cruz, de la verdadera cruz, de la vera cruz. Veracruz significa verdadera cruz. Ahorita la encombolla verdadera cruz, ¿dónde es eso? Allá, donde están los carochos. No sé dónde saben los carochos. Veracruz, carochos, ¿dónde entienden? No sé. Nunca lo he investigado. Uno de estos días. Bueno, ¿qué es lo que vieron los nativos de estas tierras, de Mesoamérica, no de Norteamérica, en la costa de Alaska, sino de Mesoamérica, cuando se acercaban los navíos en los que venían Cortés y sus hombres, y caballos, y perros, y ratas, y no sé qué tan tapaban la ventía de dentro, hacia las costas donde vivían los nativos de estas tierras? ¿Qué es lo que veían los nativos? También como algunas nubes nubes blancas que venían del mar, encima del agua. Y lo, de hecho, no probablemente lo interpretaron como si fueran, ¿qué? Dioses. Está la narrativa de la época, no es invento. Entonces, parece que dependiendo de cómo la gente interprete cosas, que esto lo narra muy bien, muy didácticamente, Segan, Cosmos, uno en parte entiendo, más allá de lo que uno estudió, o lo que intentaba enseñar en la primaria con los libros de texto correspondientes, de cómo fue la conquista de México. Bueno, hay que buscar fuentes alternas de información. Y encontrar una, ir construyendo una imagen más cercana a la realidad de los hechos, de manera rígida. A lo que menciona Segan es precisamente la influencia de la forma de interpretar el mundo por parte de los mexicas, de cómo reaccionaron ante la llegada de Cortés y sus hombres en esas condiciones. Entonces, ¿qué precedentes culturales había en estas tierras para la gente de aquí vivía? ¿Por qué al principio lo reciben con los brazos abiertos? ¿Por qué pensaban que venían a comerciar? También, los Inuits, más llamados esquimales de Alaska, cuando vieron llegar esa expedición en que arrasaba por el conde de La Perouse, francés, ahí en ese cuadro había estudiado el demón. Lo narra muy bien Segan en ese mismo episodio. Cómo envían, bueno, se propone como voluntario un anciano de la tribu, a ir a explorar quiénes personas, qué seres vien en esas nubes, porque tenían temor de que fueran algunos desconocidos, fueran seres reales o divinos, no sabían si a beneficiarles o a ganarles. Finalmente, se da el encuentro entre La Perouse y los Inuits, y los Inuits se dan cuenta que esas personas, que son personas que viven en esas nubes, y van a conocerlos y a intercambiar cosas de una cultura hacia la obra. Ojo, no con fines comerciales, sin embargo, sino siempre un intercambio cultural. Eso sucedió en Alaska, en el Golfo de Lituya, por la expedición de La Perouse, cuando llegó a tierra de Inuits. ¿Qué sucedió cuando llegó Cortés con sus hombres a tierras mexicas? Intereses completamente diferentes, no voy a juzgar. Pero, se vieron influenciados los resultados finales por la forma de interpretar la realidad de cada uno de ellos. ¿Cómo eran interpretados la realidad diferentes pueblos en diferentes lugares a lo largo del tiempo? Bueno, tengo aquí un texto cuyos antecedentes son de hace 5.000 años, más o menos. No es la versión original de esas interpretaciones. Esas estarían tal vez en la épica de, la epopeya de, era un héroe así muy grandote en la zona de Mesopotamia. La obra se llama Enuma Elis. Google en la tierra, Enuma Elis. Ah, ya lo acordé. Es la ética de Incavís. En Mesopotamia. Aproximadamente, hace aproximadamente, hace aproximadamente 5.000 años. Se escribe, después de que se transmitió de manera oral, de generación a generación, la épica de Incavís. Ese héroe, un dios o semi-dios, dependiendo de cómo se interpreta, de nombre Elisgamesh, o Heligamesh, porque no lleva un, está recogido en el Enuma Elis. Creo que se escribe así, creo. No sé si. Ahora tengo el documento, pero no voy a usar, porque lo estoy usando también como apoyo para el celular que está grabando. Donde, entre otras narraciones, describe, por ejemplo, una gran inundación de esas tierras. ¿Le suena? ¿Le suena? Una gran inundación. Ya ve, dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia. Entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros tomarás contigo siete parejas de cada especie, cada macho con su hembra. De los animales impuros tomarás un macho con su hembra. ¿Esto por qué? Ah, acá está antes. Eso es en el capítulo 7, versículo 1. No antes, en el capítulo 6, por supuesto el previo, versículo 5 dice, Yahvé, 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 Yahvé lo que va a pasar, Yahvé vio, Yahvé y Yahvé vio, que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo, borraré de la superficie de la tierra esta humanidad que he creado y lo mismo haré con los animales. No importa quién me la haga, sino quién me la pague. Pues, ¿quién la hizo? La hizo ella. Los reptiles y las aves, pues, me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño y a mí. Y fue por eso que le dijo, entra el arca, ta, 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 ta. Bien. Una gran inundación. Es lo que provoca, dice, Yahvé cerró la puerta del arca detrás de Noé. El diluvio cayó durante cuarenta días sobre la tierra. Crecieron las aguas y elevaron el arca por encima de las tierras. Todo ser vivo que sobre la tierra respira y tiene alimento, no, que tiene aliento, murió. Así perecieron todos los vivientes que había sobre la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la superficie de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Ese tipo de gran inundación está descrito en el enumerable. Y es previo a este libro, la Biblia. Entonces, aquí se recogen pasajes ya descritos previamente en otras culturas previas a la cultura hebrea. En Mesopotamia. Donde, por cierto, el pueblo narrado, cuyas aventuras se narran en este texto, también habitó ahí, bajo gobierno de, por ejemplo, de los babilonios, en la ciudad de Babel, o Babilonia. Babel y Babilonia, la misma ciudad. ¿Ok? Como Babel menciona en este texto, titulado la Biblia. ¿Dónde se describe al inicio del mismo? Por cierto, aquí tiene una introducción de tipo histórico. Dice Antiguo Testamento. Dieciocho siglos antes de Cristo, algunas tribus nómadas abandonan Caldea con sus rebaños para establecerse en Egipto. Entre estas tribus y clanes nómadas hay un cierto número de familias cuyo jefe es Abraham, etc. Pero, en este texto, este libro comienza de esta manera. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces, ya había agua. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras. Las que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda, cielo, y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas por debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco, tierra, y al depósito de las aguas, mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo, ay, soy de reno. Dijo Dios, produzca la tierra, hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla adentro, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales. Que dan fruto con su semilla adentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el cielo que se paren el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el climamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los dos grandes luceros. El lucero mayor para agir el día, el lucero menor para agir la noche. E hizo también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para agir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció. Fue el cuarto día. El día cuarto. Me voy a saltar. Hasta. Dios hizo las siguientes clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo esto era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre, a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Hasta aquí me voy a quedar en este. Aparentemente, por lo que se sabe del origen de ese texto, es más o menos posterior a estas fechas. Digamos, menos de cinco mil años. Posterior a la Roma X. Porque recoge lo que originalmente estaba en Roma X. En Mesopotamia y de ahí hacia la costa asiática del Mediterráneo, en lo que ahora es Líbano, por ejemplo. Mar Mediterráneo. En la costa noreste del Mediterráneo se encuentra Turquía, las costas de Turquía, hoy en día, y un poco más hacia el oeste, después del mar Egeo, se encuentra la península de Turquía, donde habitaron las ciudades, bueno, donde se construyeron las ciudades-estado de la Élipe, de Elas, Grecia, las ciudades griegas, que también registraron sus tradiciones de esta manera. Antes que todas las cosas, ¿qué sería eso? El principio. Antes que todas las cosas, fue caos. Y después, Gea, la de amplio seno, asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo y el Tarno, sombrío, enclavado a las profundidades de la Tierra, espaciosa. Y después, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que rompe las fuerzas y que de todos los dioses y de todos los hombres, domeña la inteligencia y la sabiduría insuspechos. y de caos, nacieron Erebo y la negra, Nix. Y de Nix, Eter y Emero nacieron, porque los concibió ella tras unirse de amor a Erebo. y primero, parió Gea a su igual en grandeza, al Urano, estrellado, con el fin de que la cubriese por entero y fuese una morada segura para los dioses dichosos. Y después, parió a los Oreos, las galletas, enormes, no son pequeñitas, Oreos, pues esto no tiene la tilde en la O. Y después, parió a los Oreos enormes, frescos retiros de las divinas ninfas, que habitan las montañas abundantes en valles pequeños. Y después, el mar estéril que bate furioso. Ponto. Pero a este lo engendró sin unirse a nadie en las suavidades del amor. Y después, con Cubina de Urano, parió a Océano, el de Remolinos Profundos, y a Coyo, y a Críos, y a Iberión, y a Yapeto, y a Tea, y a Rea, y a Temis, y a Nemocina, y a Feba, coronada de Oro, y a la amable Temis. Y el último a quien parió fue el sagaz Cronos, el más terrible de sus hijos, que cobró odio a su padre vigoroso. Y parió también a los cíclopes de corazón violento, Brontes, Esteropes, y el valeroso Arges, que entregaron a Zeus el trueno y forjaron el rayo. Y eran en todos semejantes a los demás dioses, pero tenían un único ojo en medio de la frente. y se les llamaba Cíclopes, porque en su frente se abría un ojo único y circular, y sus trabajos negozaban fuerza, vigor y poder. Y después de Gea y Durán nacieron otros tres hijos, grandes, muy fuertes, horribles de nombrar, Coto, Briareo y Giges, raza soberbia, y de sus hombros arrancaban cien manos indomables y cada uno de ellos tenía cincuenta cabezas que se erguían sobre la espalda, por encima de sus miembros robustos. Y su fuerza era inmensa, invencible, dada su gran talla. De todos los hijos nacidos de Gea y Durán eran los más poderosos. Y desde el origen fueron odiosos a su padre, y conforme nacían uno tras otro, los sepultó, privándolos de la luz en las profundidades de la tierra. Y se alegraba de que esta mala acción y la gran Gea genía, por su parte, llena de dolor. Luego ella abrió un designio malo y artificioso en cuando hubo creado la raza del blanco acero, hizo con ella una gran voz y avisando a sus queridos hijos, los excitó y les dijo, con el corazón lleno de tristeza, queridos hijos míos, bástavos de un padre culpable, si queréis obedecer, tomaremos venganza de la acción incuriosa de vuestro padre, porque él fue quien primero meritó un designio reto. Habló así y el temor los invadió a todos y no respondía a ninguno de ellos. Por fin, cobrando ánimo el grande y sagaz cronos, dijo así a su madre venerable, madre, en verdad te prometo que llevaré a cabo esta venganza. Efectivamente, ya no tengo respeto a nuestro padre porque él fue quien primero meritó un designio cruel. Habló así y la gran gea se recogió en su corazón y le escondió en una emboscada y le puso en la mano la hoz de dientes cortantes y le confió todo su designio. Y llegó el gran horario trayendo a la noche y se tendió sobre gea por entero con todas sus partes lleno de un deseo de amor y fuera de la emboscada su hijo le cogió la mano izquierda y con la derecha hació la hoz horrible inmensa de dientes cortantes y cercenó rápidamente las partes genitales de su padre y las arrojó detrás de sí y no se escaparon en bajo de su mano. Gea recogió todas las botas sangrientas que emanaron de la herida y transcurrido los años parió a las robustas perimias y a los grandes gigantes de armas resplandecientes que llevan en la mano largas lanzas y a las ninfas que en la tierra inmensa son llamadas melias. Y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y los hombres no importa hasta después aparece en una rezada mala teomónía recogida por Esíodo. Bueno, eso es el llamado viejo mundo. Asia, Europa, en otras tierras, en esas tierras a las que llegaban Mateus, Cortés y otros europeos muchos siglos después de esto y siglos después de los griegos, la gente también tenía su propia visión e interpretación de su entorno y en algún momento reconfiguró sus tradiciones. Desafortunadamente, con la llegada de los europeos a partir del siglo XVI, principalmente, más que del siglo XV, porque aunque las carabelas de Colón llegan a estas islas y tierras, de hecho, la única tierra afina continental que tocó Colón fue en su último viaje en el norte de Sudamérica, lo que ahora serían Venezuela y Colombia. Hasta tiempo después llegaron a la Venezuela yucatán, principalmente después de naufragar, casi todos los que llegaron previamente a Cortés fueron naufragos españoles como Cabeza de Vaca. Aquel, el español que ya estaba con el de Cortés, no algún que anda por ahí siendo nombrado. Nada que ver, dime, en cuanto a calidades más. Y comienzan después de esta fecha a poblar estas tierras de Mesoamérica, del centro de lo que ahora es México hacia el sur, hasta Centroamérica, donde pues había caído la cultura mexica y donde ya otras culturas previamente habían decaído como parte de procesos de evolución social que han sucedido en todo el mundo. Las mismas ciudades de estado mesopotámicas fueron cayendo por diferentes causas naturales y sociales. diferentes fenómenos naturales y o sociales pueden dar lugar a la caída de civilizaciones. Lo mismo sucedió en estas tierras. Cuando ya llegaban los españoles, a partir del siglo XVI, la cultura maya había, tanto la del sur como la del norte, había decaído. Y eran muy poco los pobladores que seguían comprendiendo y pudiendo leer e interpretar los escritos que habían dejado esas civilizaciones, esa cultura maya, sobre todo la del norte. Desafortunadamente, en el proceso de conquista cultural posterior a esto, no solamente de Tenochtitlan, sino de las otras sociedades mesoamericanas, un proceso que se dio fue la destrucción de los documentos locales para imponer los de los traídos de Europa. Casi ha sido muy común que cuando un pueblo invade a otro, para quitarle sus objetos materiales o naturales, a veces son los alimentos, muchas invasiones se dan por la búsqueda de alimentos, otras por simplemente la búsqueda de obtener bienes materiales no a través de comercio, no a través de intercambio, es a través de la acción bélica, a veces un alimento los que provocan eso, la necesidad de búsqueda de alimentos. Entonces, se extiende el dominio español sobre estas tierras, incluso donde ya no había grandes ciudades operativas, vamos a decir, seguía la gente pero ya las ciudades estaban abandonadas, la cultura sagre lo perdiendo por un momento y lo que quedaba fue destruido y documentos, los últimos documentos que se tienen registrados, existían de la cultura maya, fueron destruidos finalmente por el padre Landa en la cultura. Hagan por ahí la investigación correspondiente. Algunos otros sacerdotes españoles con una actitud opuesta, distinta a la de divergente de la de padre Landa, buscaron conocer lo que quedaba de la cultura y entonces fueron recogiendo y encomendándole a escribanos locales que narraran sus tradiciones y las escribieran y es así como se recoge lo que se conoce como las leyendas del Popol de la cultura. Esto lo menciono por la época histórica de la que data este documento, no este librito, este librito que alguien dirá, pues es aquella época, no, no es tan viejo realmente. Este dice, es de ediciones, la ley del Popol contadas por Emilio Abreu Gómez, octava edición, espasa calpe mexicana, sociedad anónima, impreso en México, acabado de imprimir el día 30 de octubre de 1982. Por cierto, dice aquí, primera edición, colección austral, primera edición, 10 de febrero de 1951. Se estuvo reimprimiendo, este yo lo compré en 1982. Yo lo compré, mentira, este es de mi esposa, este lo compró ella no me lo compró. Si, el niño no sé dónde quedó, en una de las en moranzas se perdió. Porque este, ya puedo ver un leído en la en la secundaria no me lo recorré. Tenía que haberlo leído en la secundaria, pero me lo salté. Allá en la preparación se lo leí. Comienza con esto, los abuelos. Entonces, no había ni gente, ni animales, ni árboles, ni piedras, ni nada. Todo era un heredal desolado y sin límites. Encima de las llanuras del espacio y hacía inmóvil, en tanto que sobre el caos descansaba la inmensidad del mar. Nada estaba junto ni ocupado. Lo de abajo no tenía semejanza con lo de arriba. Ninguna cosa se veía de pie. Solo se sentía la tranquilidad sorda de las aguas, las cuales parecían que se despeñaban en el abismo. En el silencio de las tinieblas vivían los dioses que se dicen Tepeu, Kukumats y Huracán. Cuyos nombres guardan los secretos de la creación, de la existencia y de la muerte, de la tierra y de los seres que la habitan. Cuando los dioses llegaron al lugar donde estaban depositadas las tinieblas, hablaron entre sí, manifestaban sus sentimientos y se pusieron de acuerdo sobre lo que debían hacer. Pensaron cómo haría frotar la luz, la cual recibía alimento de eternidad. La luz se hizo entonces en el seno de lo increado, contemplaron así la naturaleza original de la vida que está en la entraña de lo desconocido. Los dioses propicios vieron luego la existencia de los seres que iban a nacer y ante esta certeza dijeron Es bueno que se vacíe la tierra y se aparten las aguas de los lugares bajos a fin de que éstos puedan ser labrados. En ellos la siembra será fecundada por el rocío del aire y por la humedad subterránea. Los árboles crecerán, se cubrirán las flores y darán fruto y esparcerán su semilla. De los frutos cosechados comerán los pobladores que han de venir. Tendrán de este modo igual naturaleza que su comida. Nunca tendrán otra, morirán el día que lleguen a tenerla distinta. Así quedó razón de la existencia de los campos donde vivirían los nuevos seres. Entonces se apartaron las nubes que llenaban en el espacio que había entre el cielo y la tierra. Debajo de ellas y sobre el agua de la superficie empezaron a aparecer los montes y las montañas que hoy se ven. En los valles se formaban macizos de cipreses, de robles, de cedros y de álabos. Un aroma agrio y dulce se desprendió de estos bosques de lequísima savia. Luego fue abierto el camino que dividió el espacio seco del espacio húmedo. Al verlo hecho los dioses dijeron la creación primera ha sido concluida y es bella delante de nuestros ojos. Enseguida quisieron terminar la obra que se había propuesto. Dijeron entonces no es bueno que los árboles crezcan solos rodeados de sombras. Es necesario que tengan guardianes y servidores. De esta manera decidieron poner debajo de las ramas y junto a los troncos enraizados en la tierra a las bestias y a los animales que abajo se dicen los cuales obedecieron el mandato de los dioses pero permanecieron inertes en el lugar de su nacimiento como si fueran ciegos e insensibles. Ambulaban sin orden ni concierto tropezándose con las cosas que encontraban a su paso. Al ver esto los dioses dijeron tú bestia tú animal beberás de los ríos dormirás en las cuevas andarás en cuatro patas y tendrás la cabeza agacha y en su día tu lomo servirá para llevar carga y por todo esto no te resistirás ni harás alarde de rebeldía ni siquiera de cansancio. Tú pájaro vivirás en los árboles y volarás por los aires alcanzarás la región de las nubes rozarás la transparencia del cielo y no tendrás miedo de caer y así te multiplicarás y tus hijos y los hijos de tus hijos harán lo mismo y seguirán en todo tu ejemplo y tu gracia. Las bestias los animales y los pájaros cumplieron con lo que les fue mandado las primeras buscaron sus guaridas los segundos sus prados y los pájaros hicieron entre los ramajes sus nidos. Cuando estos seres estuvieron tranquilos en los sitios de su agrado y con vivencia y conveniencia los dioses se juntaron otra vez en Jerónimo. Todo ser bruto debe estar sumiso dentro de su mundo natural pero ninguno ha de vivir en silencio y el silencio es desolación abandono y muerte. Luego con vos que retumbó por los ámbitos del espacio uno de los dioses los llamó y les dijo ahora según vuestra especie deberéis decir vuestros nombres para que sepáis quién nos creó y quién nos sostiene habladnos y acudiremos en vuestra ayuda así sea hecho pero los tales no hablaron sin saber qué hacer se quedaron atónitos parecían mudos como si en sus gargantas hubieran muerto las voces inteligentes solo supieron gritar según era propio de la clase a que pertenecían a deber esto los dioses solidos entre sí dijeron esto no está bien será forzoso remediarlo antes de que sea imposible hacer una cosa bueno sigue 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 hasta que después de decir tales palabras empezaron a formar con barro húmedo las carnes del nuevo ser que imaginaban lo modelaron con cuidado poco a poco lo hicieron sin descuidar detalle cuando estuvo completo entendieron que tampoco por desgracia servía porque no era sino un montón de barro negro con un pescuezo recto y tieso una boca desdentada ancha y torcida y unos ojos ciegos descoloridos y vacíos puestos sin arte ni gracia a diferente altura y a cada lado de la cara cerca de las sienes no daban sigue 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 los nuevos seres fueron hechos de manera para que pudieran caminar con rectitud y fermeza sobre la faz de la tierra las estatuas formadas parecían verdaderas gentes se juntaron y acoplaron en grupos y al cabo de timo procrearon hijos pero en sus relaciones dio muestras de no tener corazón eran sordos sus sentimientos sigue 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 hasta que finalmente crean a otros seres a partir de con la masa amarilla y la masa blanca formadas y mondeaban la carne del trombo y de los brazos y de las piernas masa amarilla y blanca la cual se refiere al maíz en estas tierras los hombres finalmente son hechos con maíz no con barro como en este aunque si encontramos elementos semejantes a los griegos y mesopotámicos por la influencia que muy probablemente ya tenía los europeos sobre los neutros de las tierras pero encontramos elementos que son únicos de aquí y de esa región de la península yucatán pero donde se obtiene el agua yucatán desde debajo de la suela porque no hay ríos de los cenotes por ejemplo entonces describen su origen de acuerdo a su entorno distinto de mesopotamia en mesopotamia no hay cenotes en grecia tampoco hay cenotes en estas tierras se cultivó una planta un pasto que dio a través de la selección natural origen al actual maíz en estas tierras fueron principalmente cebada y frío también dos pastos pero diferentes que no había en el continente americano maíz no había en el continente asiático ni rotón de africano o sea como que cada sociedad cada pueblo dependiendo de donde está de su contexto biogeográfico es como describe el origen hay alguna alternativa podrá haber alguna alternativa en un universo físico la contrapartida de objetos como los no, de que me acuerdo vení por acá acá está si crear un cuerpo aislado cuesta energía eso no podrá ocurrir porque como hemos dicho en este texto el gran diseño por Stephen Hawking y Leonard Lodinow de 2000 2010 título original The Grand Design Stephen Hawking Leonard Lodinow 2010 2010 editorial Planeta Barcelona España versión en español eso es lo que debemos hacer para que el universo sea localmente estable hacerlo de tal manera que las cosas no aparezcan de la nada en cualquier lugar si la energía total del universo debe permanecer siempre igual a cero y si cuesta energía crear un cuerpo ¿cómo puede ser creado de la nada todo un universo? es por eso por lo que se necesita una ley como la de la gravedad como la gravedad es atractiva la energía gravitatoria es negativa o sea para acá para acá sería para allá sería positiva para acá es negativa tiene sentido como debemos efectuar trabajo para deslegar un sistema gravitatoriamente ligado como por ejemplo la tierra y la luna la energía gravitatoria negativa puede contrarrestar la energía positiva necesaria para crear la materia pero la realidad no es tan simple como eso la energía gravitatoria negativa de la tierra por ejemplo es menor que una millonésima de la energía positiva de las partículas materiales que la constituyen un cuerpo como una estrella tendrá más energía gravitatoria negativa en valor absoluto y cuanto menor sea y cuanto más próxima esté entre sí sus diferentes partes mayor será el valor absoluto de esa energía gravitatoria negativa pero antes de que la energía gravitatoria negativa pueda superar la energía positiva de la materia la estrella se colapsará a un agujero negro y los agujeros negros tienen energía positiva es por ello por lo que el espacio vacío es estable cuerpos como las estrellas o los agujeros negros no pueden aparecer de la nada pero todo un universo sí puede en efecto como la gravedad da forma al espacio y al tiempo permite que el espacio o tiempo sea localmente estable pero globalmente inestable a escala del conjunto del universo la energía positiva de la materia puede ser contrarrestada exactamente por la energía gravitatoria negativa por lo cual la excepción la creación de universos enteros como hay una ley como la de la gravedad el universo puede ser y será creado de la nada eso lo desarrolla en un capítulo previo de su libro la creación espontánea es la razón por la cual existe el universo no hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha por eso hay algo en lugar de nada por eso existimos después de cinco mil años de evolución social y cultural humana después de que mil cuarenta años antes mil quinientos cuarenta y tres finalmente gracias a la capacidad de proceso de información de Nicolás Copérnico se da un par de aguas a la interpretación de lo que vemos de lo que ahora reconocemos que nuestros sentidos pueden ser engañados por lo que vemos directamente lo que veían los mesopotámicos lo que veían los pliegos lo que veían los mayas a una interpretación diferente más basada en hechos verificables y verificados basados en ciencia que en interpretaciones basadas en la simple percepción natural de los centros biológicos a través de los cuales conocemos no se trata de ciencia brutos no estaban atrapados en su tiempo y en su espacio realmente lo que vieron y como interpretaron si nos ponemos en el lugar en el tiempo fue brillante la capacidad neurobiológica humana no ha cambiado en más de cinco mil años eran tan inteligentes entonces como ahora lo somos o somos tan tontos como eran ellos y es por eso que debemos ser conscientes de todo ello que nuestros sentidos pueden ser engañados por los centros biológicos de los cuales dependemos pero estamos subidos sobre generaciones de hombros que nos precedieron y a partir de los cuales identificando los errores las equivocaciones los conocimientos falsos y verificando las evidencias que nos apuntan la dirección de hacia donde se ve la realidad del universo como podemos dar un paso más hacia esa realidad porque finalmente este libro está incompleto termina mencionando que la hipótesis o teoría más aceptable en el momento en que escribió este Hawking que no fue el mismo libro que escribió antes de fallecer que estaría bien desviado después de fallecer bueno pasó con sello no lo ha dicho a su esposa su esposa retomaba de hecho menciona en este libro estos antecedentes los revisa los interpreta con base en las evidencias al momento y junto con aportaciones de otras personas participantes de la comunidad científica en el ámbito de la cosmología plantea lo que acabo de leer no solamente son formas alternas de interpretar sino formas sucesivas de interpretar esto está bien culturalmente dejarlo en la biblioteca de la historia incluso este mismo porque debemos seguir trabajando en la dirección que nos señaló Hawking y de hecho todos los que nos presentan vamos para allá por hoy terminamos